El cuarto episodio de la adaptación animada de Mushoku Tense ya está aquí, y nuevamente tenemos una serie de comparaciones que hacer con sus correspondientes capítulos en las novelas ligeras. Para empezar, confirmamos lo que había comentado en el video anterior, el capítulo extra que termina el volumen anterior, es decir, el 7, fue omitido. El mismo se llama La Gobernante de la Universidad Mágica de Ranoa, y trata de Ariel. Pero dado que no tardaremos en volver a ver a la princesa Ariel, no me detendré mucho en este punto. Retomando, el cuarto episodio da comienzo al volumen número 8 de las novelas ligeras, y adapta el prólogo titulado Quagmire el Aventurero, y el primer capítulo de nombre, Carta de Invitación, sumando un total de 31 páginas. Como es usual, no cubriré todas las diferencias porque siempre habrán muchas, así que me centraré en lo más importante o curioso, así como información vital omitida. Sin más demora, comencemos. El prólogo abre recordándonos algo importante que nos vuelve a situar temporalmente, y es que han transcurrido ya 5 años desde la catástrofe de teletransportación que cambió la vida de muchos para siempre. Tiempo después de que Erisborias Greyrat se declarara muerta, el ministro Darius Silvaganius cortó la financiación que alimentaba los esfuerzos de los grupos de búsqueda de desaparecidos, y el escuadrón de búsqueda y rescate terminó por disolverse. Así fue que el campamento de refugiados dejó de buscar desaparecidos y se centró en reconstruir y recuperar sus vidas. En lo que concierne al reino de Asura, la catástrofe de teletransportación se dio por concluida, pero para sus víctimas, estaba lejos de terminar. El año en el que este episodio transcurre es el 422 del dragón acorazado, y el sitio es la ciudad de Pippin, la tercera más grande del ducado de Vacherant, una de las tres grandes naciones mágicas. Dudius, todos los días sin excepción, rezaba a su diosa, corría una hora, y luego se dedicaba a ejercicios de hipertrofia muscular. Luego iba a desayunar para alimentar sus músculos, comiendo más de lo que la mayoría de aventureros ingerían allí, en parte por lo caro de la comida, y finalmente se dirigía al gremio de aventureros a escoger un trabajo y una nueva party de aventureros a la cual ayudar. Sin duda alguna, su presencia atraía las miradas y el rumor de quienes le rodeaban a donde fuera. Aquel día fue distinto, porque Soldat Heckler, un aventurero de rango S, con nivel avanzado en el estilo del dios del filo y medio en el estilo del dios del agua, le ofreció la posibilidad de afrontar un trabajo de rango S, acabar con un dragón rojo. A esas alturas, Dudius había trabajado muy seguido con su amigo Soldat, y su respuesta casi siempre era que sí, pero nunca formó parte oficial de aquella party, siendo fiel a su promesa consigo mismo tras dejar Counter Arrow detrás. Para que se hagan una idea del nivel de la proeza que Rudius conseguiría aquel día, acabando con la vida de un dragón, las misiones que involucraban la caza de estas criaturas eran considerados trabajos suicidas, y múltiples parties de aventureros unían fuerzas para tener una posibilidad. Según la novela, a la party de Soldat se sumaron cuatro parties más de rango A, los Road Knights, los Iron Cluster Corps, los Cave Amond y The Drunkards Nonsense. El total de aventureros veteranos en combate era de 25, y aún así estaban lejos del número recomendado para matar a un dragón. Se aconsejaba encarecidamente contar con unos 40 guerreros, alrededor de unas 7 parties, pero fue la presencia de Rudius el Quagmire, lo que animó a todos a intentarlo con unos números tan pobres. Para los curiosos, la recompensa por acabar con aquel dragón rondaba unas mil unidades de oro de la moneda local. La pelea en cuestión, en comparación con la novela, me alegra decir que es casi igual, incluso con las mismas líneas de diálogo. Detalles descritos en el capítulo, como trazas de las ascuas del aliento del dragón quemando los bordes de la túnica de Rudius, fueron incluidos en la adaptación animada. Como curiosidad, la razón por la cual el dragón no consiguió escapar de Rudius fue porque él canalizó mucho más mana en el pantano que había creado anteriormente para detener a los osos. En el mundo de Mushoku Tensei, dentro del bestiario, si bien hay criaturas más peligrosas, pocas lo son comparadas con un dragón, los cuales, como en casi cualquier historia de fantasía, son una de las razas más poderosas por excelencia. Existen otros tipos de dragones, por ejemplo, en las montañas próximas al reino del rey dragón en el continente central, hay dragones con magia que se dice que es capaz de controlar la gravedad. Otro dato a tener en cuenta es que los dragones son criaturas con cierta cuota de inteligencia, algo que añade otra capa de peligrosidad a una pelea contra los mismos. En definitiva, no es extraño que la fama de Rudius el Quagmire se disparara aún más tras aquel enfrentamiento, ya que, como acabo de explicar anteriormente y algo que el episodio no explica, ni siquiera con unos 40 guerreros de todo tipo, es decir, unas 7 parties de aventureros de alto rango, tendrías una victoria asegurada frente a una criatura así. Y sin embargo, a Rudius le tomó unos segundos acabar con un dragón rojo. Aprovecho también para recordarles el foreshadow en que la historia hizo en el volumen 6, cuando Eris dijo que le gustaría enfrentar a uno de los dragones que se encontraban volando antes del encuentro con Orsted en la mandíbula inferior del dragón rojo. En fin, continuando, los aventureros hubiesen aceptado que Rudius cobrara a él solo la recompensa por el dragón, ya que lo había aniquilado por su cuenta, pero el mago decidió inteligentemente dividir la riqueza en partes iguales para todos. Otra cosa a comentar es que esa misión se estimaba en una que duraría 7 días, pero terminó siendo completada tan solo en uno. Pasemos ahora al encuentro con el Innalise Dragon Road. El intercambio inicial entre ambos es igual en la novela, pero, ¿sabían que Rudius piensa en Orsted en esta escena? Sí, fue debido a que el Innalise le dijo que se enteró sobre su proeza venciendo a un dragón, lo que lleva al mago a pensar que desde su perspectiva, la pelea palidecía en comparación a su confrontación con el dios dragón Orsted. En sus propias palabras, una vez que experimentas algo de tan extrema naturaleza, el resto de situaciones de vida o muerte, en su mayoría, las enfrentas con una extraña calma. Podría decirse que gracias al trauma que su momentánea muerte a manos de Orsted le generó, propició el desarrollo de una mente calmada y analítica, en instancias en donde tales atributos son absolutamente necesarios a la hora de sobrevivir. Y quiero insistir en que, cuando digo trauma, no exagero. Ya verán por qué en los próximos capítulos del anime, finalmente, aquel sería el día en donde se enteraría por parte de la elfa que su madre Zenith se encontraba perdida en la ciudad laberinto de Rapán, en el centro del continente Vegarito. Para los impacientes que quieran ver el desarrollo de esos épicos y trágicos acontecimientos, dejo las listas de reproducción del volumen 11 y 12 en las anotaciones en la esquina superior derecha de la pantalla. Y agrego que también están en la descripción y en el comentario fijado, narradas de principio a fin. Algo que no menciona el anime es que Herudeus ayudaba con otra clase de faenas aparte de la de aniquilar monstruos. Por ejemplo, asistía con las reparaciones de las murallas de la ciudad y la gente lo conocía muy bien, al grado en que cuando una persona solicitó su ayuda para reparar la muralla, mientras el mago se encontraba corriendo como de costumbre en las mañanas, bromeó diciendo que lo haría si le permitía tocar los pechos de su hija. Sí, esto está en la novela. Además, cuando él entrenaba con la espada, recordaba las enseñanzas de Paul, Gislin y Ruisherd, y ejecutaba peleas de entrenamiento imaginándose a Ruisherd como su oponente. Y aunque jamás lograría vencerlo en la esgrima, y era sumamente veloz, su objetivo no era realmente vencerle, sino simplemente mantenerse en forma y no olvidar lo que había aprendido. Volviendo a El Inalyze, podemos confirmar en comparación con la novela que Herudeus definitivamente lo haría con El Inalyze si no tuviera su problema fálico. Lo piensa sin lugar a dudas. Algo que no se ve en este episodio es que el mago tuvo la posibilidad de comprobar las habilidades de la elfa como aventurera de rango S al cumplir junto a ella misiones. En sus palabras, El Inalyze era buena, su poder de ataque no destacaba demasiado, pero en el rol de tanque era excepcional. Como dato curioso, existía una regla no escrita en el sur del continente central para las parties de aventureros, las cuales no permitían que El Inalyze se les uniera, ya que, como sabemos, devoraba uno a uno a todos los hombres que le rodearan, y podía causar ciertos conflictos. Por eso es que cuando la vemos en el norte con Rudeus, no colabora durante mucho tiempo con la misma party y tiene sus recursos para esclarecer que ella no iba en serio con nadie. Agrego que El Inalyze solía agarrarse de Rudeus, manosearlo seductoramente, etc. En el episodio podemos ver cómo se cuela en su cama como si nada. Para ella el contacto con un hombre era natural y necesario, y a Rudeus le molestaba el que no pudiera aprovecharse de la situación. Luego vemos la breve relación deliciosística entre Soldat y El Inalyze, la llegada de la carta de parte de Genius Halfas, vicepresidente de la Universidad Mágica, y la conversación con Conrad, a quien Rudeus consulta por información, ya que es un ex estudiante de dicha universidad, y a grandes rasgos las cosas se dan más o menos de la misma forma, salvo por algunas líneas extra de diálogo y pensamientos de Rudeus. Como siempre, la plática con Hitogami también estuvo bien adaptada, y en el capítulo ciertos detalles aparecen, como, por ejemplo, el que Rudeus solía usar magia para calentar la habitación con aire caliente como si fuera un aire acondicionado andante. Fue tres meses después de la escena en donde vemos a Rudeus y el Inalyze durmiendo juntos, que se despiden de Soldat y compañía y emprenden viaje hacia la Universidad Mágica de Ranoa. La despedida con Soldat fue similar, Rudeus particularmente advierte que, a pesar de que Soldat hubiera dicho lo que dijo, cual sundere, su expresión se tornó incómoda y apartó la mirada, casi como si pudiese ver un atisbo de tristeza, definitivamente iba a extrañar a Rudeus, a quien veía como un amigo también. Recordemos que habían pasado los últimos años juntos, definitivamente conmovedor. De resto, tenemos pequeños vistazos a diversos personajes, por ejemplo, vemos al rey demonio Vadigadi, quien, añado, no está en Ranoa, sino que se encuentra en ese momento en Onigashima, una isla donde vive el dios ogro. De resto, no quiero dar spoilers, ya que veremos a estos personajes ser presentados o reintroducidos en breve. Y bien, hasta aquí el video de hoy, como siempre, gracias a quienes colaboran apoyando mi trabajo y nos vemos en la próxima. Gracias a las donaciones de Moishol Alter, Thein Azazod, Gárzaro 1985, Roberto Vásquez, Alberto Quintana, Joan Paisen, Jean Carlo, Melvin Vega, y también gracias a Brian Sierra, Andrés Ivacache, y Marcos Mena, y a los miembros en pantalla.